El Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro es una instancia del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, un poco atípica porque estamos integrados por un órgano participativo, integrado por cinco ASFL, Asociaciones Sin Fines de Lucro, y cinco representantes de instituciones del gobierno, como por ejemplo la Dirección General de Presupuestos, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Administración Pública, o sea que somos una instancia bastante atípica, participativa precisamente por la naturaleza del trabajo que realizamos. Y bueno, el centro busca promover la participación ciudadana a través de las organizaciones en lo que es el diseño y gestión de las políticas públicas. Obviamente no conocen mucho por las asignaciones de fondos para proyectos de desarrollo, pero bueno, eso es solo un elemento de toda la labor que hace el centro y de todo el potencial que tiene el centro para apoyar las organizaciones de la sociedad civil. He visto la página de internet de ustedes, es sumamente impresionante, y hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil, me imagino que hay más que se quieren registrar, ¿por qué es importante que las organizaciones de la sociedad civil se registren en esta plataforma exclusiva que ustedes tienen? Mira, desde que se creó el centro se han registrado ocho mil y pico de organizaciones, y de esas ocho mil hay aproximadamente cuatro mil activas. Es un número muy cambiante porque sabemos que hay organizaciones que cesan sus operaciones o que dejan de funcionar, y bueno, por eso están cambiantes los números. Y la importancia del registro es que, o sea, el registro es como el acta de nacimiento de las organizaciones. Bueno, empieza con el registro, la incorporación, el registro de incorporación, pero luego el registro en el centro es un requisito fundamental. Nosotros como órgano rector a nivel nacional de las organizaciones de la sociedad civil, estamos llamados a promover el trabajo de las organizaciones, y por supuesto trabajamos con las que están registradas, y las registradas, o sea, son las que pueden beneficiarse más de las actividades que hacemos. Sí, mira, antes de concluir, yo quería hablarles de la convocatoria a fondos que tenemos abierta y que se concluye el 15 de junio, o sea, para incluir, para que las organizaciones presenten proyectos de desarrollo, y eso lo pueden hacer, o sea, no tienen que traer sus proyectos aquí, sino que pueden hacerlo por nuestra plataforma, en la página del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y bueno, ahí por supuesto, ahí está toda la información sobre nuestras redes, toda la información que pueden necesitar para presentar proyectos para ser incluidos en el presupuesto del año que viene.